Mientras transcurría el incendio, la desesperación de la gente por intentar salvar lo poco que quedaba dentro de este incendio, en medio de los escombros, las cenizas y todo lo que se había quedado. Lo que vemos es la desesperación de la gente intentando apagar las enormes llamas con baldes, con mangueritas, para intentar en algo frenar el fuego que ya estaba desbordado y que no lo pudieron frenar. Ya con la llegada de bomberos se pudo apagar el fuego aunque ya las llamas se habían devorado todo el mercado. ¡Suscríbete al canal!